Música Hola, me llamo Cristian Giovanni Osorio Ausensio. Mi curso fue habilidades básicas en informática. Yo estudié pertenece al municipio de Pajapan del estado de Veracruz. Yo voy en cuarto grado de primaria. Mi mamá me escribió y el curso me ayudó a manejar mejor la computadora. Y a mejorar mis trabajos escolares. Buenas tardes, soy Juan Pablo Pérez Castillo, estudiante del CSA. El CSA se ubica en Ocotitlán, municipio de Ocotitlán, del Café de Veracruz. Aprendí mucho como el internet que se llama Web2, o sea es una red global. Esa red global tiene Facebook, Twitter, correo electrónico, muchas cosas. Y los invito a que tomen cursos que estén cerca de su localidad. Me llamo Micaela Hernández Francisco. Mi comunidad es Chilatlantzingo. El CSA donde recibo el curso es en Chilatlantzingo, municipio de Acatepet, estado de Guerrero. La promotora del CSA me comentó sobre de los cursos que hay y yo escogí el curso que estoy terminando, que es uso didáctico en las TIC. Mi tutora se llama Mariana Torres García. El curso me beneficia en cuanto a la exposición y tareas de mi escuela secundaria técnica. Estoy cursando en tercer grado. En este curso aprendí mucho de cómo funciona y la definición del internet y la función de cada parte de la computadora. Sí recomiendo el curso porque nos ayuda mucho en la investigación de las tareas, entre otros, como por ejemplo de elaborar la solicitud en este tiempo. La tecnología avanza por esa razón. Tenemos que actualizarnos con ella. Hola, buenos días. Yo soy Adrián Suárez Lontoño. Soy artista plástico y visual autodidacta. Hace siete años creé una fundación llamada Arte Vital, la cual da clases de pintura gratuitas para personas con discapacidad o que padezcan alguna enfermedad terminal. Conocí el proyecto del Centro Tecnológico de Monterrey mediante el grupo SINOS, que es un grupo de tejido social en Latinoamérica y en específico en mi tierra, en Colombia. Soy de aquí, de Palmira Valle. Llevo más o menos unos tres meses haciendo el curso de habilidades básicas de la docencia. Nos ha ayudado mucho en un proyecto que estamos impulsando ahora, que es el primer encuentro de arte para personas con discapacidad. Logramos estructurar muy bien nuestros talleres de pintura y de fotografía. Y solamente quiero decirles una cosa a las personas de Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Lo que están haciendo es maravilloso. Y espero poder seguir haciendo muchos cursos más. Gracias. Mi nombre es Josefina Hernández Lorenzo. Soy de Xeroxlancingo, municipio de Acatepec, estado de Guerrero. Es la localidad donde recibo el curso del CCA. Me inscribí del curso que terminé. Mi curso finalizado es habilidades básicas en informática. Me gustó mucho el curso que recibí porque aprendí a manejar bien la computadora. Y me beneficia mucho en mi escuela donde estudio, como mi tarea, investigar más palabras, entrar en internet. ¿Recomendaría el curso? Sí, yo le recomendaría porque beneficia mucho para aprender más cómo investigar y manejar bien la computadora. Mi nombre es Refugio Martínez Hernández. Soy del estado de Guanajuato y trabajo en el Instituto Estatal de Capacitación, por medio del cual me invitaron a participar en el Diplomado de Habilidades Básicas en Informática que ofrece el Tecnológico de Monterrey a través del Centro Virtual de Aprendizaje. Y con el apoyo de mi tutor Manuel Iván Ibarra Flores, pude concluir dicho diplomado. Los conocimientos que adquirí me serán de mucha utilidad para la elaboración de mis reportes en el trabajo, hacer presentaciones, automatizar operaciones aritméticas y tener una comunicación más efectiva. Por tanto, recomiendo ampliamente este curso. Muchas gracias. Me ofrezco al CSA de Irapuato, Guanajuato, ubicado en Agustín Melgar. Mi curso es de finanzas personales con mi maestro Miguel Santos. Muchas gracias maestro por toda su ayuda y toda su retroalimentación. El curso de finanzas ha sido muy importante para mí. Yo tengo un negocio de costura y quería también planificar parte de las finanzas de mi esposo para lograr unos objetivos personales. Y lo puse en marcha. Mi esposo inició un pequeño negocio y yo he organizado más mis gastos. Les agradezco mucho haberme dado esta oportunidad. Hola compañeros, yo me llamo Omar y tomé el curso de comunicación por internet. Porque me llamó la atención y quería hablar por medio de la computadora. Y los invito a todos a tomar cursos en el portal CSA. Gracias. Gracias.